Juegos artificiales adornan la noche, en copas la esperanza se alza al brindar. Feliz año nuevo, regalos con tarjetas y cada pueblo usa su danza pa' bailar. Que dure todo el año y que dure mucho más, que mientras vivamos haya felicidad. Que sea en este año y en todo lo demás, que deseos cumplamos y que sobre la paz. Que entre prosperidad a todas las casas y creemos que se ve salud y amor. Y a la alegría que entró a las caras, pedimos que dure porque es lo mejor. Que dure todo el año y que dure mucho más, que mientras vivamos haya felicidad. Que sea en este año y en todo lo demás, que deseos cumplamos y que sobre la paz. Que dure todo el año y que dure mucho más, que mientras vivamos haya felicidad. Que sea en este año y en todo lo demás, que deseos cumplamos y que sobre la paz.